El Señor estaba en la cruz, allí Él lanzó una expresión, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió alejado de Dios, Dios, se dice que volvió su rostro, porque allí Él cargó, en Él Él cargó todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades, amén, y Jesús se sintió solo, tal vez en ese momento estaban los demonios del mismo infierno alrededor de Él, pensando que iban a tener una victoria sobre Él, pero qué equivocado estaba cuando al tercer día Él resucitó, amén, por nosotros, por la salvación de nuestras almas, para decir después al Padre, Padre, a los que me diste también, los he guardado, amén. Y este, ahora viene seguidamente por un grupo de los jóvenes de la iglesia, un pequeño drama, una pequeña escenificación, y se llama La Subasta de un Alma. Gloria a Dios. Damas y caballeros, sean bienvenidos a un evento único en el mundo. Sí, hoy estaremos subastando a un alma, lo ha escuchado bien, un alma, el alma de un ser humano, así es que, anímese por favor, porque puede ofrecer lo que usted quiera, pero para empezar con este gran espectáculo, hace falta el gran codiciado objeto. A ver, ¿quién se ofrece para esto? ¿Usted, mi querido? No, usted no. Está muy grande. ¿Qué le parece a usted, mi querido? No, no, tampoco. Me hace falta uno, por favor. Vamos, ¿quién se ofrece? Venga usted, por favor. Venga, venga. Déjenme un aplauso, por favor, a mí. ¿Sabe usted cuánto cuesta su alma? No, la verdad es que no sé cuánto puede valer. ¡Pues muchísimo! A ver, ¿quién ofrece algo? ¿Quién dice yo? ¿Quién se para y ofrece algo por esta alma? Pero vamos. Ya tenemos un postor. ¿Quién es usted y qué ofrece por esta alma? Yo soy el mundo, señor subazador. Y puedo darle a esta alma todo lo que necesita. Dime, cariño. ¿No te gustaría ser famosa sin importar lo que cueste? Ser admirada por todo el mundo. Eso te lo puedo dar yo. He logrado que muchos obtengan esta fama. Como la princesa del pop, Britney Spears. O Daddy Yankee. O Shakira. También puedes vivir la vida loca si quieres, como Ricky Martin. No, pero te puedo enseñar a hablar de la moda. Necesitas vestirte más sexy y enseñar tu material. Recuerda, el que nos muestra, lo vende. ¿Y no te gustaría probar cosas más excitantes? Tienes que darle rienda suelta a la lujuria del tracer. Tienes que explotar ese animal que hay dentro de ti. Estamos en el siglo XXI, supongo que la tenga cumplida ahora, ¿no? Claro, todo el mundo la tiene. Pues úsala, véntala, ¿entendés? Y educaten en el tema sexual. Pásate horas y horas viendo pornografía que muchos hombres lo hacen y no tienen nada, nada de malo. Y a ver, a ver, ¿qué más te puedo ofrecer? Supongo que tengas 18 años, ¿no? Sí. Bueno, estás en Miami, puedes ir a todas las discotecas que están en South Beach. ¿Puedes entrar? Claro, eso es lo de menos. Lo más vas y ya te dejan entrar. ¿Y qué más te puedo ofrecer? ¿Qué te parece lo que te he ofrecido? Me parece excelente conocer el mundo entero, el placer, el dinero. Es estupendo, señor subastado, me quedo con el mundo. Bien, ya tenemos un postor. Su nombre es el mundo. Ha ofrecido muchas cosas. Pero a ver, ¿quién dice yo? ¿Quién ofrece algo por esta alma? ¿Quién hay un postor? ¡Excelente! ¿Quién es usted? ¿Quién puede ofrecer por esta alma? Yo puedo ofrecer mucho más por esta estúpida alma. Pero sí, querida alma, se podría convertir en millonaria de la noche a la mañana. ¿Te gustaría ser rica, querida alma? Claro, ¿y cómo le puedo hacer? Eso es fácil. Con la lotería. Comienzas a jugar lotería, cartas, barajas. ¿Qué te encuentres? Acuérdate que el que no arriesga, no gana. Pero, ya, si lo tuyo es otra cosa, despecho, podría ayudarte a ahogar tus almas en el alcohol. ¡Alcohol! ¡Claro! Tienes para escoger. Hay cerveza, hay licor. ¿Tú quieras? ¿Tequila también? ¡Claro! Hay de diferentes sabores. Y con eso tienes que acompañarlo con el cigarro. ¡Cigarro! ¡Claro que sí! ¡Oh, y mi favorito es el de menta! ¿Y por qué? Para el buen aliento. Pero mi vicio favorito... ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Las drogas! Las drogas. Tienes que probar las drogas. Están tan famosas entre los adolescentes ahora en día. ¿Y en dónde las encuentro? ¡Cualquier lugar! En las esquinas, en las escuelas. ¡Donde quieras! Pero, ¿qué te parece mi oferta, querida Ailma? Esta oferta es inigualable, ¿no creen? Probar las nuevas cosas como el alcohol, las drogas, los cigarrillos. ¡Wow! Eso es tan excitante, señor subastador. ¡Me quedo con los niños! ¡Bien! ¡Ya tenemos un nuevo postor! ¡Su nombre es Lopisio! ¡Y ha ofrecido demasiadas cosas buenas! ¡Pero vamos a ver! ¡Hay alguien que se atreve a superar esta tremenda y excelente oferta! ¿Quién dijo Yao? ¡Yo! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Y se Endició en el campo, el niño su abajo. ¡Y menos si se trata de un alma! ¡Al menos te aparezca! ¡Cállate! ¡Ja! ¡No mientes a ese nombre! Pero... ¿Qué tenemos ahí? ¡Aquí está! ¡No! ¡No! Un alma buscando un postor. ¡Hoy es tu día de suerte! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Has oído todo lo que ellos ofrecieron? Sí, muy bueno. Oh. Todo junto. ¿Todo junto? ¿Qué? Pero ve, ¿qué tenemos aquí? Oh, mundo. Y el amigo mundo. Y eso me gusta. De estar llevando a la juventud a las discotecas, a las rumbas calientes. De estar llevándolos hasta perder su vida en la lujuria de la carne. Me gusta eso. Sigue así, después hablaremos más. A ver cómo hacemos para seguir en la vida. ¿Algo más? No. No es que no. Vicio. ¿Has oído lo que te dijo vicio? Sí, puedo tomar tequila, cigarros para el mal abierto también. ¡Fascinante! Eso está perfecto. Eso de la lotería. Eso de la lotería está llevando a la gente a gastar a la lotería pensando en un sueño inalcanzable de hacer seminario de la noche a la mañana. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso me interesa porque el final de toda esa gente es terminar en el alcohol, perdiendo la familia, perdiendo todo lo que tienen y llegando hasta lo más profundo. Pero bien, después lo haremos más porque nos queda poco tiempo. Eso es todo lo que puede ofrecer el señor subastador. Y aún más si el alma me lo pide. Tomas y caballeros, esta ha sido la puerta del señor diablo. Un combo perfecto. Tres en uno. ¿Tres en uno? ¡Wow! No, pues sin duda y sin pensarlo, señor subastador, me quedo con el diablo. Excelente, pero si en el caso hubiera un nuevo postor, por favor, díganlo ahora. ¿Quién ofrece algo más por esta alma? Permítame una vez. Sí, señor diablo, permítame. Voy a hacer una cuenta negresiva. ¿Quién ofrece algo a las tres? Tres. No. ¿Alguien más que ofrezca algo a las dos? ¿Hay alguien más que ofrezca algo por esa alma? ¿Alguien dijo yo? ¡Vendida, señor diablo! Eres mi estúpida alma. Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Por qué no pone esas cadenas? Irás conmigo al infierno. ¡No! ¡No! Esa alma es mía. Pero, señor Jesús, esa alma le pertenece al diablo. Calla. Satanás, tú sabes muy bien que esa alma le pertenece. Porque cuando yo morí, dejame mi sangre en la cruz del Calvario. Tu reino de perdición y de maldad fue destruido. Cualquier contrato que hubiere con esa alma fue deshecho. Dios, señor. Pero bien, dejemos que sea ella la quien le siga. ¿Qué pasa? Pues, pues yo me encuentro muy confundida. Eso es lo que el diablo me ofrece, pero, pero, ¿tú qué me ofreces, señor Jesús? La mía. Te ofrezco, la pasión y el eterno. Álvaro, ya. Lo que el mundo te ofrece, parece bueno. Los vicios y los placeres, al principio parecen algo muy interesante, pero, al final, es un fin de muerte. Lo que yo te ofrezco, dura para siempre. Te imaginas, te imaginas cuánto yo tuve que pagar para poder comprar la gloria. Me pusieron una corona de espinas por mi frente. La sangre corría por mi rostro que fue desfigurado de tantos golpes. Mi espalda, que había roto entonces, tantos latigazos que me dieron, y como si eso fuera poco, me hicieron cargar una pesada cruz de madera. Cuando llegamos al final de ese camino que parecía interminable, me colgaron allí. Cuando le pedí agua de beber porque tenía tanta sed, me dieron fuebinar, ¿eh? Durante todo ese tiempo, solamente se burlaban de mí. No pude más, entregué mi espíritu. Pero fue en ese momento, alma, fue en ese momento que yo pude descender, y pude derrotar al mismo diablo, y a la muerte. Y vencer, para que tú no tuvieras que morir, para que tú no tuvieras que tener esa cadena. Pero, pero habla, habla, amada. Decide de una vez con quién te vas. Suéltame, Satanás, porque no vivo más yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivía en la carne, lo viviré ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó en la cruz todo por mí. Pero, pero Jesús, ¿por qué tienes que entrometerte? Vete, Satanás, déjala. Perdóname, Señor, que eso no sabía lo que hacía. También, yo siempre he estado aquí, tocando la puerta de tu corazón. Pero estoy esperando por ti, porque eres tú la que tienes que decidir y dejarme atrás. También, cualquiera que viene a mí en tu nueva criatura, las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Eres libre, alma. ¡Soy libre! ¡El Señor que soy un recho libre! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.